Ojalá tenga suerte y no haya cambiado de número. ¿Aló, Hiro? Moshi Moshi. Ay, perdón, señorita Geishan. Me habré equivocado. Moshi Moshi. ¿Otra vez usted? ¿Tal vez conozca a Hiro Moroboshi? Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando a Okinawa, yo no sé japonés. Yo hablando peruano. ¿Cómo dice? Yo uso mi kataoka, hablando perfecto castellano. Primer marido enseñando. Segundo marido, Hiro Moroboshi. ¿Usted es la esposa de Hiro? Hi. Ay, qué gusto me da. ¿Está él por ahí para que me lo pase? Eh, no. ¿Cómo dice? Familia Mardini siendo cochila para Hiro. Dejando en paz. ¿Me colgo? Ni modo. No podré contratar a Hiro. ¿Qué pasa con mi café? Claudio, ¿qué pasó con mi café? Oh, se quedó dormido. Sí, se ha quedado dormido, Francesca. Pobre Claudio, y no da más. No, está muy cansado. Deberías de darle vacaciones. Es una casa muy grande para una sola persona. ¿Podrías hablar con Julie Cristobal? Si le hago una buena oferta, tentadora. De ninguna manera, Francesca. Ella está muy feliz en lo poligénico. Permiso. Está muy feliz enamorada del joven. Imposible que venga como empleada. La escuché, doña Francesca. Tú cállate o no te consigo ayudante. Ay, perdón. Ay, ¿así? ¿Quién podría venir? Es un montón de plata. Es lo que te ofrezco por compartir con Claudio las labores del hogar. ¿Qué dices, Olinda? Lo siento, doña Francesca. No puedo aceptarlo. Bueno, ¿y qué te parece si te ofrezco 20% más? Puede aumentarle todo lo que quiera. Mi respuesta sigue siendo la misma. Ahora soy una mujer casada. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Te estoy haciendo una oferta generosa. Mi marido es una persona mayor, señora. Y el dinero no va a comprarme más tiempo a su lado. De pronto, todos se volvieron moralistas. Se me acabaron las opciones. Me pregunto en quién habrá pensado Diego. A lo mejor no es tan malo. Perdiste, Reyes. Mejor suerte para la próxima. Eh, 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 un momento. Te doblo la apuesta. ¿Con qué? Si ya perdiste todo. ¿Con qué vas a apostar? Todavía me queda algo. ¿Qué tal esto? Reparte. ¡Ja, ja, ja! Muchachos, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un gusto. Más bien, mejor suerte para la próxima vez. ¿Ya? No, no, no. 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 ¿Qué pasa? Mírame bonito. ¿Qué? Va bien, va bien. Anda para la próxima vez. Anda para allá. Muy bien. ¿Qué son estos? No debías ponerme tanto. Tal vez te iba a desaparecer un tiempo. Olis, sabía que te encontraría aquí. Sí, que eres mi mamá para censurarme. ¿Qué cosa? No, por suerte no. ¿Entonces qué? ¿Venir a invitarme un trago? Mejor que eso. He venido a ofrecerte una propuesta laboral. No, no, no. No voy a trabajar en la corporación. No, no, no. Por supuesto que en la corporación no, tonto. En la casa. Claudio necesita ayuda. ¿Y ahí? Sí, que te imaginaba más perspicaz. Te estoy diciendo que Claudio necesita ayuda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Tú crees que yo voy a trabajar de sirviente? ¿No? ¿Qué te pasa? No, no, sirviente no. Mayordomo. Es lo mismo. Coqui, necesito gente de mi lado. Bueno, ¿a quién es a tus hijos? Yo no estaría tan seguro de ellos. No, ¿sabes qué? Búscate otro tonto. Conmigo no cuentes. Bien esto eres, ¿no? Después no vengas corriendo a buscarme, ¿ah? Ah. Mayor, tomo. Mayor, tomo. ¿Qué crees que yo voy a trabajar de mayor, no? Aunque la Maseo Maldini sería la fachada perfecta. Diego, 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 espera. Sí, Ronald. Confió plenamente en la capacidad de ese muchacho. No, no lo conozco de antes. Pero su currículum habla por sí solo. Bueno, ya sé que con Mike y Remo pasaba lo mismo, pero Maximiliano es otra cosa. ¿Qué cosa? Ah, no, Ronald, por favor. No, no, tu hijo Santi es un célula izquierda. No, no quiero la corporación. No me sigas hablando de él. Hasta luego. Con razón daba tantas vueltas. 40 minutos hablando porque quiere meter a su hijo en la corporación. No. Necesito un poco. Gracias. ¿Pita? Madame. ¿Con qué reyes? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? ¿Y? ¿Qué te parece? Te dije que te iba a poner un buen mayordomo. ¿Te volviste loco, Diego? Este hombre es un taur. Bueno, nadie es perfecto. No se preocupe, doña Francesca. Yo soy un profesional. Jamás pondría en peligro mi trabajo. Todavía no te he contratado, amiguito. No, me refería a mi trabajo con los naipes. Es mi principal ingreso. ¡Ja, ja! Y además tiene sentido del humor. A mí no me hace ninguna gracia. De todos los González es el que más desconfianza me genera. Nosotros pueden ser ruidosos, desatinados, huachafos, confianzudos, desagradables, malolientes. Pero este es un delincuente. No, 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 ahí sí te equivocas. Yo he vivido con él y te... Ah, porque tú también eres otro. Basta de bromas. Voy a llamar a la agencia para que me consigan a alguien. No, no, no. Doña Francesca, entiendo que desconfíe de mí por mi pasado, pero le aseguro que me pondré ciento por ciento a su disposición. Además, los ejecutivos de la corporación también son unos delincuentes. Bueno, estarás a prueba una semana. Perfecto, no me pagues si no deseas. De acuerdo. Dile a Claudio que te muestre tu habitación. ¿Qué? Mi habitación. Pero no, no, no necesito. Yo ya tengo donde dormir. No, no, de ninguna manera voy a permitir que entres y salgas de los bajos fondos. Te quedas acá. Te vas a acostumbrar. No. Algo más. Nada de naipes en esa casa. Prefiero no entrar. Extraño demasiado a... a mi Pito. Bueno, ¿quién soy yo para juzgarte? Me refiero a Peter McKay. Esta era su habitación. Espero que sabrás respetarla. Sí, sí, sí. Está perfecta para mí. Más tarde traigo mis cosas. Cuando termines, me buscas para decirte tus obligaciones. Permiso. Mayordomo de los maldines. ¿Quién lo hubiera pensado? No es lo mío, pero... Bueno, por lo menos sirve como fachada. ¿Y Peter habrá dejado algún escondrijo por aquí? Parece que tendré que adecuarlo a mis necesidades. Parece que tendré que adecuarlo a mis necesidades. No es lo mío, pero... ¡Hero qué happened! ¡Más tarde! ¡Gracias!